Hola, bienvenidos nuevamente en Forma con Moni en las Mañanas con Uno. Ya estamos en el cuarto día en compañía de Margaret. Bienvenida, Margaret. Muchas gracias, Moni. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Nosotros también supremamente contentos, pasándola bueno, bailando un poquito y también descargando la energía con el box. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy sí te tocó difícil, Moni. Champeta. Para la champeta está difícil, pero es súper rico. Rico y va a ser un poco más complejo porque vamos a mezclar ya movimientos más profundos y más complejos de lo que es el box y el dance. Y ahí comenzamos en Forma con Moni. Y hoy nos tocó champeta, Moni, preparada. Vamos a hacer el famoso paso del caballito básico acá. Piernas y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Galopea, caballo, caballo. Bien, Moni. Ahí vamos, listo. Lo vamos a hacer con la combinación de desplazamiento y golpe de box. Vamos, avanzo, golpe y devuelvo. Listo, Moni, mucha descarga. Fuerte cuando llegues a ese golpe. Vamos a ensayarlo. Un, dos, tres, y desplazo, golpe y me devuelvo. Listo. Vamos a hacer la combinación caballito y desplazamiento. Y un, dos, tres, cuatro. Ahora, un, dos, tres, golpe y devuelvo. Esa es. La más champetúa, Moni. Vamos por el paso básico del caballito. Y un, dos, tres, cuatro. Movimiento de cadera, Moni. Ese es. Y vamos a hacer desplazamiento de box. Vamos, eso es. Desplazo y golpe. Y golpe atrás. Desplazo, golpe y golpe. Y un, dos, le gusta el choque. Un, dos, tres. Eso es. Desplazamiento de box. Fuerte, descárgalo. Golpe. Esa es. Fuerte. Vamos. Ahora. Muy bien, última, Moni. Fuerte. Eso es. Champeta. Margaret, gracias por habernos acompañado. ¿Qué tal esa champeta? Principiante. No, no, pero total. Bien caribeña. Así es. Muy bien, Moni. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Último día. Informa con Moni.